Históricamente la barba y el bigote se han asociado a símbolos de estatus, respetabilidad, sabiduría, madurez o virilidad. Es por ello que muchos hombres se encuentran preocupados por la cantidad y calidad de su vello facial y desearían tener un bigote o una barba completa con una densidad y volumen abundantes. Desafortunadamente no todos los hombres tienen una barba o bigote de estas características. Al igual que el cabello, el vello facial proviene de un folículo. El carecer de una barba abundante se debe a que el grosor y la cantidad de folículos que se tienen en esta zona no son suficientes para dar la apariencia deseada. Existen en el mercado tratamientos que prometen sacar nueva barba. Sin embargo, todos ellos lo único que hacen es, en el mejor de los casos, engrosar el vello que ya existe para dar la impresión de una mayor cantidad de vello facial. No puede salir cabello nuevo si no existe un folículo viable en la zona. Es por ello que la cirugía de implante de barba es la única opción definitiva para las personas que no tienen barba y desean tenerla. O para aquellos que sí tienen pero desean que sea más abundante, quieran rellenar huecos o modificar el diseño original de su barba o bigote. El implante de barba también es muy útil, por ejemplo, para las personas que desean cubrir cicatrices faciales.